La plazoleta municipal, el martes 6 de septiembre, fue el escenario que recibió la muestra de Cueca Prebásica, evento en el que las parejas de los niveles parvularios de las escuelas de Quelentaro, Pulín, Cardenal Raúl Silva Enríquez y Diego W. Urrutia, se lucieron zapateando nuestro baile nacional. La tía María José Jiménez, de nuestra escuela, nos contó cómo se preparó con su curso para esta linda actividad. Bueno, fueron varios días de ensayo, en donde primero les preguntamos a los niños los que querían participar, porque igual no se les obligó a nadie, y estuvimos ensayando, como les digo, varios días, en los tiempos que teníamos libres, a veces los recreos, porque igual teníamos que cumplir con nuestro objetivo de aprendizaje. Apoderados disfrutaron cada momento de la actividad junto a sus niños. Mira, para mí fue una experiencia muy bonita, porque como yo no soy de aquí, nunca he vivido esto conmigo. Así que hermoso, fue todo muy lindo, y que siga así nomás incentivando a los niños. Súper bien. Con él primera vez que participo, bueno, con el otro más grande había participado anteriormente, pero con él fue muy bonito. Bueno, en este evento lo pasamos muy bien, tuvimos unos días de preparación ahí con las tías de la Escuela Cardenal Raúl Silva Enrique. Aprovecho de agradecerle el esfuerzo que han puesto para preparar a los niños para este evento. Fue muy lindo, hubo participación de varias escuelas, que eso es súper importante, porque en el fondo podemos, estos son espacios para compartir entre distintas escuelas, y entonces conocernos, visualizar también cómo estamos, así que ha sido súper lindo. Por su parte, el jefe del Departamento de Educación destacó la importancia de cultivar y celebrar nuestras tradiciones. Para nosotros es importante porque somos los encargados de la educación en la comuna, y lo que nosotros queremos es fomentar todo lo que tiene que ver con nuestros valores, las tradiciones, las costumbres, y darle a eso el sentido de identidad nacional. Y qué mejor que empezar en septiembre, como lo dije ahí, al dar inicio a las actividades, hacerlo con los alumnos pre-kínder y kinder, que son los que inician el proceso escolar y que termina en el cuarto año de enseñanza media. Por eso quisimos hacer esta actividad con los párvulos, para poder nosotros desarrollar lo que es el sentido de identidad nacional. Y sobre todo ahora con esta diversidad cultural, que uno ve muchos de los extranjeros participando, integrando, siendo parte de nuestra sociedad, de nuestro país, y que van a formar también parte de nuestra cultura. Esa es la importancia, y por eso lo hacemos de esa forma, partimos septiembre con los párvulos. Felicitamos a los más pequeñitos de las escuelas de la comuna por participar en esta linda muestra de cueca y agradecemos a sus padres por acompañarlos e incentivarlos a practicar nuestro baile nacional. Asimismo, invitamos a toda la gente de Litueche y, en especial, de la Escuela Cardenal Raúl Silva Enríquez, a estar atento a las próximas actividades de Fiestas Patrias, que estaremos cubriendo como taller de periodismo audiovisual. ¡Gracias!